Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis. El compendio, el análisis, el abordaje, el contenido, la visión, las predicciones, la primicia. Todo contenido aquí, los errores, los aciertos, los desaciertos, la pifia, los huevos. Todo ocurre aquí. Aquí ocurre todo. Todo en el análisis jocoso. Aquí está el maestro, el legado, el cronista, la experiencia, el experimentado. El hombre que defiende sus intereses es a capa y espada. Aquí está el Internacional Mamola. Adelante, Internacional. ¿Cómo está usted? Gracias, don Manolo Zuna. De verdad que sí. Contento siempre. El apoyo de tanta gente buena que nos abordan en las calles, en los negocios, en los supermarkets, cuando vamos, en la panadería, que vamos a obtener el pan de la familia. Siempre, lo veo siempre en análisis. Pues es un orgullo para nosotros. Tanta gente. Samuel de Colombia, que es un televidente, espectador número uno también. Todos los muchachos a nivel Centroamérica. Oye, yo no sabía que la... Si yo sé que las redes sociales me iban a dar esa cobertura tan amplia. Hace tiempo que me había desgaritado el telemicro. Pero hace tiempo que me ha dejado eso votado. Ahora que me conozco más, Manolo Zuna. Oye, ahora, y por eso, por eso, por eso Ramón Gómez ya está aquí ya, por eso. Porque dice yo que pensé callar a Mamola. Lo suspendí para que no joda más. Y ahora es que maldito se conoce y habla. Y entonces, ahí está. Y va a cancelar Manolay. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Adelante. ¿Cómo va a todos? Manolay, ¿cómo va a todos? ¿Cómo va a todos, Manolay? Estamos muy bien. Gracias, papá Dios. Medio triste, más luego vamos a estar dando más detalles. Quiero saludar muy especial a mi gente de Instagram, que siempre me escribe. A mi hermano Otto Valdés, que le encanta el análisis, no se lo pierde. Eso es desde Alemania, Otto. También quiero saludar a Julio Polanco, el seguidor número uno del análisis. Julio Polanco desde la Florida. A Jairito Liz, mi hermano Darwin Yosua, Miguel Álvarez de Álvarez Taire, todos, Ramón Abreu, Francisco, de todo el que siempre está activo con todos nosotros. Me pueden escribir por Lien, señores. A veces eso es chelta, la verdad de los dineros. Ustedes me mandan el Lien. Yo lo veo y les mando su salud. Vamos allá. Osuna Ronquido Solucion. Todos los problemas de Ronquido tienen la solución. La solución la tiene Osuna Ronquido Solucion. Si tiene el aparato, te le dan mantenimiento. Si necesitas el aparato, te hacen un examen para saber si lo necesitas. Si lo necesitas, también te ven en el aparato. Osuna Ronquido Solucion. Llama al número en pantalla. 849-271-6460. 849-271-6460. Osuna Ronquido Solucion. Lamentablemente hay una noticia que todos sabemos. Hay una dolorosa noticia, una trágica noticia que todos sabemos. Y es la partida física de nuestro hermano, colega, amigo, Nicolás Díamalgaro. O sea, se dio una situación lamentable, mediáticamente lamentable. Pero tiene un lado positivo esa situación que se dio desafortunadamente. Y quisiera que habláramos de los diferentes ámbitos de eso. Primero se dio el que se quiso con dignidad que Malgaro en su último momento tuviera un velatorio, digamos, digno. Y por eso Bolívar Valera costeó lo que fue la funeraria donde están expuestos sus restos. Pero comenzó una especulación porque alguien parece que quiso, yo creo que sin mala fe, quiso como hacer una colecta porque parece que no sabían que ya el pago se había realizado. Y se ha hecho todo un ruido mediático, dando a entender como que se ha hecho un circo con esto. Pero yo creo que de buena fe, algunas personas, como yo le comentaba a Manolai, algunos comediantes y colegas del medio quisieron quizá aportar. Pensaron, bueno, vamos a hacer una colecta para ayudarlo porque no sabía que Malgaro no era rico. Correcto, sí. Era un hombre de dinero y querían, bueno, la iniciativa, vamos a aportar. Y se pudo haber interpretado como, es como miseria, vamos a meter la mano por él y eso. Y no, yo pienso que se quiso aportar, pero ya Bolívar Valera en un, el boli, en un gesto generoso y de gran desprendimiento, había costeado todo. Y hay gente que entendió que al subirse eso, también llegaron a pensar, bueno, se subió él, ya lo hizo y el acto y ahora lo está promoviendo. No, 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 no. Se subió para aclarar que ya estaban los gastos cubiertos y que no había que hacer colecta. Y que si alguien quería en nombre de la familia de Malgaro, pues decir que estaba colecta, no supieran que no era necesario porque con dignidad se estaba cubriendo todo. Adelante, compañeros. Tú sabes que tuve una gran amistad con Malgaro, una persona muy humilde, de gran sentimiento. Hubo una persona que yo siempre he dicho como que no maduró, que se quedó siendo niño. Era una persona muy afable y pasa sus retos y siempre lo voy a recordar con mucha alegría y mucho respeto. También quiero orientar mi comentario para educar a la gente que no conoce lo que hicieron con Malgaro. Le voy a decir a ustedes, en un momento, hace algunos años, Malgaro pasó una situación en la cual todo el mundo se unió y se le ayudó, se le buscó una casa y todo eso. Entonces, para que ustedes entiendan algo, el boli en su momento ayudó, lo puso a Malgaro a trabajar, le pagaba su sueldo, le hicieron una reconstrucción, lo mandaron de viaje, le hicieron de todo. Y también Pedro Palermo lo contrató, le pagaba su sueldo, tenía una pensión, el pachale, o sea, todo el mundo colaboró. Pedro Palermo Rodríguez siempre ayudó mucho, siempre le conseguía a su hermano de Malgaro, fue como un padre para Malgaro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Me da mucho pesar ver comentarios de la gente diciendo ahora, señores, ustedes no saben todo lo que se ayudó a Malgaro para que ustedes hablen porquería. Eso me da una molestia porque a Malgaro se le ayudó lo que se pudo, porque la mayoría de comediantes no son ricos y se le ayudó y se le buscó la manera. Entonces, antes de usted criticar, investigue y vea todo lo que, gracias a papá Dios, se ayudó a Malgaro en vida, que por lo menos duró dos o tres años dignamente, viviendo en una casa, consiguiendo para su comida y su medicina, para que dejen de estar de borrego hablando de estupideces. Ese es mi comentario. Internacional, adelante. El comentario mío va basado en que la muerte de Malgaro o la despedida físicamente le sirva o nos sirva a muchos de nosotros que estamos en la televisión, en los medios y que tenemos la oportunidad de vengar recursos o salario que pueden darnos la oportunidad de ahorrar, Manolo, de ahorrar un dinerito. Y para la despedida, como se dice, para el soporte de la edad, cuando uno entra en la tercera edad ya, por ejemplo, de tener esa base, porque se está viendo repetitivamente en muchas figuras que a la hora de partir de este mundo haya que hacer una recolecta. ¿Están metiendo lo que lo que le quiero decir? Esto que sirva de ejemplo para muchos de nosotros que están, estuvieron sus buenas en aquellos tiempos, haciendo dinero, haciendo show de gira por Estados Unidos, por allá, haciendo películas y de todo. Y que a la hora de la muerte no tengan ni para comprar un ataúd que se pueda decir. Entonces, y mucha gente se valió de Malgaro como objetivo para para pedir para ayudar a Malgaro, pero también para ayudarse a ellos. Yo sé que sí, que lo hubo ahí, ahí detrás de un grupito de detrás de Malgaro, un grupito que pedía ayuda para Malgaro también, pero era también para beneficiarte a Malgaro lo usaron también. Lo ayudaron y lo usaron también, pero lo importante es que Malgaro ya se fue, se fue de este mundo ya y dejó un legado, dejó un legado que todo el mundo, todos los humoristas de este país lo recuerdan con alegría a los aportes de él, sea en películas, sea en comedia. Y fue un tipo sano, un talento natural, orgánico y fue buena gente y no le hizo daño a nadie. Es uno de los mejores repentistas que ha dado el país. Eso es así. Miren, yo quiero decir algo que lo he dicho en privado y se lo dije a su hijo Yeyo, que tuve el placer de, tuve el placer humano, ¿no? De que cuando estábamos allá en la funeraria, acompañando a nuestro amigo Malgaro, y llegó Yeyo, el hijo de él, que llegó reciente a Nueva York, llegó el mismo día, ¿no? De que ya se hicieron los restos. Yeyo, él se me acercó a mí. Yo no lo conocía porque yo tenía que no ver, no lo veía. Cuando Yeyo se fue, tenía siete años y ya han pasado 20 años de cuando él dejé de verlo. Y él estuvo, estaba en Nueva York hace 19 años. Y él se me acercó a mí y me dijo, usted no me, tú no te acuerdas de mí, tú no te vas a acuerdas de mí, yo soy Yeyo. Y digo, sí, ok, Yeyo. Y ahí lo abracé y le conté una anécdota que me pasó. Y fue que me pasó con Malgaro. Malgaro, ustedes saben que trabajamos juntos, perdónala ahora. Yo recuerdo que mi padre, en la primera vez que tuvo un percáncer de salud, lo internamos en una clínica. Y yo estaba muy afectado emocionalmente por ver a mi padre. Nunca lo había visto a mi padre acostado y que lo tuvieron que intervenir. Y eso, yo estaba un poco atribulado. Y recuerdo, cuando estaba emprendedor a la hora en el camerino, Malgaro me preguntó, Manolo, ¿y cómo sigue la salud de tu papá? Digo, lo intervinimos, vamos a ver mañana. Ya mañana vamos a ver la recuperación, a ver qué tal. Ojalá que todo salga bien. Y solamente me preguntó, ¿y dónde lo tienen? Yo le dije, ¿en qué sitio estaba? Más nada. Bien, al otro día, cuando entré en la clínica y miro para un lado, Malgaro estaba ahí. Malgaro fue a visitar a mi padre, sin conocer a mi papá. Sin conocer a nadie de mi familia. Solo por mí. Por solidaridad conmigo. Eso yo nunca lo olvidé. Pero en esta situación hay un aspecto que es importante también ver. Señores, se ha visto la solidaridad del artista. No tenemos dinero. Vamos a poner que, en sentido general, la mayoría de los comediantes no tienen el gran dinero. Sin embargo, ha habido una actitud solidaria. No ha habido una actitud egoísta, una actitud de apatía, sino de solidaridad. Lo que dice que estamos avanzando en términos humanos. Porque yo siempre lo digo, el dominicano es bueno de manera individual. El dominicano es que hay un amigo, lo ayuda a sentir a todo el mundo. Ahora, comunitariamente, vamos a unirnos, vamos a hacer una comunidad. No, no, no. Ahí somos desunidos. Pero en términos humanos, lamentablemente, la tragedia nos une. Y ahí ver a mucha gente, muchos amigos que no tenían mucho tiempo, que no lo vio, que no lo veía y verlo ahí, fue también, irónicamente, grato vernos ahí. Pero la solidaridad, hay que reconocerla, que se manifestó. Diga Internacional, ¿qué te voy a decir? Me llama mucho la atención, que yo vi, yo no estuve ahí, porque yo, ustedes notan que estoy, a mí me dio la gripe esta que anda de barata hombre. Yo tengo tres días, tres días, desde el viernes, que esto es, el cuerpo es como si me sacaran debajo de una patana. Pude ver que la, la élite del humor dominicano, no vi haciendo pasarelas por ahí. No, estaban ahí, estaban ahí, estaban. Tú me puedes ayudar, porque yo no estaba, pero vi, la fílmica que vi, la fílmica. Ahí estaban de derecha a Rula, ahí estaba Chedi García, ahí estaba Remo Pozo. Y ellos fueron, ellos fueron en diferentes horarios, pero ellos todos fueron a dar su. Sí, sí, yo lo vi, sí, sí. ¿Eh? Yo lo vi, estaban ahí. Ah, ok. Ahí estaba el comiñante, el comiñante más alto, el comiñante más humilde estaba ahí. Sí, porque vi algunos cortes, y yo como no fui, quería la aclaración de ustedes que pudieron estar ahí. Pero es una pena que usted esté afectado de la gripe, pero eso no fue razón para que usted no chismeara, porque usted, ahí sí estaba, para eso sí usted estaba bueno para chismear, ¿no? Para tratar de que se movía y que no se movía. Sí, ahí sí. No, porque pasé un té de hoja, de tuatúa, una vaina de tuatúa, y usted no estaba. No, y tú sabes, Manolo, que antes de pasar con otro tema, vamos a recordarle a la gente lo siguiente también, que yo vi que Manolo también lo dijo, allá a par de gente. Si usted está en un funeral y estamos tristes y estamos hablando de algunos temas, suelten de tiraderas de selfie, fotos, que no es para eso, que la gente va ahí a eso. Otra cosa, los picapitos. Y además, como yo le dije a un muchacho que me acercaba, una foto, vamos a hacer... Es que no, porque, oye, ¿qué pasa? En un lugar como este, uno toma esa foto, piensa en que lo que uno está... Vino aquí, hace sonido, a figurar, y no. Uno vino a acompañar a un amigo y a familias de un amigo en su última morada, ¿me entiendes? Y además, si nos tomamos una selfie, si estoy serio, me van a acabar, porque, oye, esa cara de aburrimiento, ¿para qué se la tomó? Y si me río, me van a acabar, porque van a decir, diablo, estaba en un funeral y yo lo estaba en un área socializando. ¿Cómo es el sí? No, yo regalo de gente haciendo videos, periodistas, luego me contaron, y yo creo que hay que respetar los momentos. Eso está haciendo contenido también para YouTube. Yo tuve que echarle un bochazo a nuestro amigo Félix Peña. Félix ya estaba loco por armar un contenido que ahorita lo tira, pero no sé si lo hizo cuando yo me fui. Sí, eso hay que respetar un poco, esa baje. Eso da pena, señores. Los sicarios de los vivos. Que, por cierto, también vimos, como siempre, siempre hay que hablar de él. Yo no quería, uno no quiere. Siempre hay que hablar desacertado. Las opiniones que estaba emitiendo el pachado, unos comentarios que no. No, tú no puedes venir a decir, yo hice esto, hice aquello. Ninguno lo ayudaron, hermano. No lo hagas en un momento en el que, hasta el que no, no estuvo tan cerca a él, colaboró. Lo importante es el hecho. Además, si tú hiciste eso de corazón, no lo promueva, no lo promueva lo que hiciste de corazón. No tienes que decirlo, decir que yo era el único, que yo esto, sabiendo nosotros que en su momento Margaro dijo cosas que dijo la realidad, que te agradecía, pero también tampoco era. No, 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 no. El pachá me ve allá y el pachá ve que yo le estoy rebotando porque yo le he quemado un par de veces y quiero, y no quiero como pegarmele mucho porque tal vez entiendo que lo cogió personal. El pachá se me pega. Sigue así. Estamos a tu orden. Tú tienes mi número, sí, yo sí, yo lo tengo. Sí, sí, dale duro, dale duro. Mire, tú sabes que eso es el sonido de la red. Es para que ustedes no le hagan caso a lo que el pachá hace, que todo lo del pachá es planificado para buscar sonido. Él no es así. Un tipo estaba sentado, callado ahí. No se lleven de él, qué loco. Para que ustedes entiendan. ¿Y por qué ustedes en vez de criticar, por ejemplo, el pachá, no se van, no se van al fondo de todos los buenos y de todos los aportes que el pachá, que fue una de las personas que más se dedicó a apoyar a Margaro en vida? Cuando nadie creía a Margaro, pudiendo, escúseme la palabra, muriéndose en un cuarto allí, todo abandonado. El pachá se lo echó encima. Él le consigue una casa, le consigue una pensión, le consigue alimentos, medicamentos. La casa no fue el pachá, la pensión no fue el pachá. Hubo un grupo de gente, no, 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 no fue el pachá. El motivo, Manolo. Mucho motivado. Recuerde que cuando él se puso muy mal en uno de los programas, que nada más lo que hizo fue enseñar, vete para la casa que tú estás muy mal. Eso fue lo único que hizo, fue mostrar que estaba muy mal. Un grupo, que lo internaron, y entre ellos colaboró Felipeña, se tiró el boli, se tiró Ramón y Miguel, unos cuantos fuimos a visitarlos. Un grupo, un grupo colaboró y con la pensión un grupo se movió para conseguirla. Y la casa, un grupo se movió para conseguirla. Y después un grupo se movió para mojarla. No fue que él consiguió todo, porque tenía rato ahí con el pachá y ya no le conseguían nada de eso. El pachá, y me perdón, no lo voy a decir, pero el pachá lo ayudó porque la noticia se hizo viral y se veía feo que él estaba en el programa y que fue en su programa. Y yo después, pero no dije que fue el protagonista de conseguirle todo eso. Que quedó con él, sí, pero lo tenía ahí y ahí él estaba trabajando. Como que no sea, estaba trabajando ahí. Tampoco era así que lo estaba manteniendo, no. Pero lo apoyó Manolai, Manolai lo apoyó. Se le agradece, pero no que lo sobredimensione a retorcer y quitarle mérito a otros que colaboraron. Porque déjeme decirle que en sentido general, si usted se fija, a Malgarro nadie lo explotó. Nadie que estaba explotando a Malgarro, que le quitó una fortuna que él tenía, le quitó un dinero que tenía y que él perdió muchas cosas. No, no, no. Primero, lamentablemente, Nicolás no tuvo la suerte de ganar el gran dinero. No tuvo esa suerte. Porque en esto, déjeme decirle una cosa, en esto tú puedes ganar dinero, pero en esto lo principal es negociar. Los medios de comunicación no es que te pagan los salarios de este país, no son escandalosos. Y en el tiempo de... Ahora tú tienes que aprovechar los medios de comunicación para hacer negocios, para hacer dinero con los medios de comunicación. Y en el tiempo de Malgarro, Malgarro era siempre empleado y Malgarro... Hace tiempo tampoco la gente que era empleado ganaba mucho dinero en los medios, tampoco. Manolo, un digno ejemplo de eso, de que en verdad en los medios no se gana dinero, pero usó los medios para hacer negocios y echó raíces económicas para sostenerse, para que mañana no le falte, para vivir de ese apoyo. Señores, vamos a cooperar con Manolo. Manolo, tú no te puedes llevar de los locos que te dicen aquí, ¡Espere la pámfara! ¡Suelta los cuartos! Y después que se te acaban los cuartos, todo ese grupo se te quita de al lado. No, que esos son los primeros que dicen, esos son los locos. Es un loco que daban los cuartos, esos son los primeros que te acaban. Sí, es verdad. Manolo, ¿verdad que tú recibes muchos ataques de la gente? Dice, pero Manolo no gaste un peso, pero es para que tú fracases, Manolo, que nos tires para arriba y pongas gente a la emberia, bebé. Oye, mira, tú sabes que lo interesante del caso es que quienes me conocen saben cómo soy yo. Claro. El que no me conoce, que habla así. Manolo, 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 yo lo puedo decir. El que me conoce sabe cómo soy yo. Pero el que no me conoce especula, porque no me conoce. Como yo no vivo haciendo vida social, yo no vivo haciendo mucha vida pública. Ah, no, pero yo lo que quiero es que tú tengas una discoteca prendiendo vela y haciendo bulto y andando con los últimos fragamos. Entonces especulan y dicen, entonces como quieras, si tú haces actos humanos, actos sociales, actos de empatía, y lo dices y lo promueves, entonces te acabas. Ah, pero que él lo hace para sonar como quiere. Dios conoce la razón y los que me conocen saben cómo yo soy. Ahora yo voy a concluir contigo, Manolo. Te voy a decir la verdad, la verdad de la verdad. Tú no estás disfrutando tu vida, legalmente. Aunque tú me digas, no, 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 fuera de Checha, fuera de Cor, tú puedes ser organizado, pero no extremadamente organizado. Déjame defenderte de Mamola. Primero es Manolo, que Manolo conoce prácticamente el 70% del mundo, que lo ha dicho aquí. Manolo le gusta, en vez de irse a beber a un sitio y comer disparate, Manolo le gusta viajar y conocer y pasear. Y cada vez que él viaja para allá, yo nunca he visto a Manolo, este viaje me lo dio gracias a Artur Fulano. Manolo paga su dinero. Muchachos, no te lleve de él. Tú te estás dejando envolver de Manolo. Un hombre, busca la gorra, hasta la empanada que se come allá en Nueva York, es intercambio, es la empanada. ¿Qué es lo que dice ahí, babe? Pícalo, pícalo. Oye, pícalo, el señor me vive picando. Es bueno. Mira, él va a comer a un restaurante, Manolo, ahí ve. Y le dice, y viene el mozo y le trae la cuenta. Él pide la cuenta, la cuenta, y viene y se la trae. La cuenta, dice el mozo. De parte del dueño, Manolo, que no le va a cobrar. Eso pasa, pero no siempre. Así que vive la vida, eh. Manolo, Anato, tú tú ves allá también. Anato dijo Cozo 1, porque en el 2 viene fuego, eh. Ah, sí, sí. Hubo un comediante que Fausto dejó una propina en una valla antes de irnos. Y cuando Fausto dejó la propina, el tipo pagó, el dueño, pero Fausto dejó una propina como de 100 dólares. Y hubo un comediante que sacó los 100 dólares y metió 10. Adiós, Correa. Ay. Ya, Manolo, ay. Adiós, yo creo que es uno. Espera el 2 y el 2 es fuego nada más. Adiós, yo creo que es uno. Gracias por ver el video.